No duró mucho soltera, aprovechame No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito en la pared, yo soy un frase que quiere resolver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito pra ver, ya que es pegadito en la pared Botella y fumeteo, contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo, me quieres pelear y yo quiero partirte Cógelo aquí te, y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés conmigo pa' derretirte, todo Dios sabe lo que me hiciste Cógelo aquí te, y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés conmigo pa' derretirte, todo Dios sabe lo que me hiciste No te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito en la pared, yo soy un frase que quiere resolver Pero no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perradito pra ver, ya que es pegadito en la pared Sento de alcohol, lo que pasa es que se va a quedar No te vayas a volver, ya que es pegadito en la pared No te vayas a volver, ya que es pegadito en la pared